Continuamos en Santa Cruz, Adriana Salvatierra fue presentada de manera oficial como la candidata a la Alcaldía Cruceña del Movimiento al Socialismo. Todo el mundo le mira a la Alcaldía. ¿Por qué? Porque la Alcaldía en 2018 se calculaba que recibía aproximadamente 4 mil millones de bolivianos, un poco más. Se decía que la Alcaldía manejaba un millón de dólares al día. ¿Y saben qué, compañeras y compañeros? Por eso es que le miran a la Alcaldía. Por eso es que se quiere mantener a Angélica Sosa, Johnny Fernández. Por eso es que Demócratas va a presentar por primera vez su candidatura. Se está anunciando una candidatura del Sol. Branco se quiere presentar a la Alcaldía. Es Bongo le quiere brincar a la Alcaldía. ¿Y saben qué? Esta elección es la posibilidad abierta de que el Movimiento al Socialismo triunfe en la Alcaldía Municipal, triunfe en el Gobierno Municipal. ¿Saben qué, compañeras y compañeros? Al momento de gobernar la Alcaldía Municipal, tenemos que pensar precisamente en las estructuras. Así como lucharon, así también con esa misma gente vamos a gobernar. Y esa gente es la de nuestro instrumento político de los distritos urbanos y de la regional urbana. Aquí estamos para construir un proyecto en Santa Cruz. El proyecto que signifique la mejora cualitativa de nuestro municipio.